El doctor Leonardo Cuellar Suss, diputado de la Asamblea, bueno doctor, usted maneja el tema de la salud, ¿qué piensa y cómo puede estar la salud en el departamento? A ver, además de pensar, de ser muy objetivo, porque yo eso lo vivo en carne propia a diario, en el desenvolvimiento rutinario de mi trabajo, yo soy médico cardiólogo, tengo 22 años de serlo, de prestar este servicio humanitario a toda la comunidad, no solo cucuteña sino norte santandereana y hasta afuera del norte de Santander también, parte de los hermanos venezolanos y de otras poblaciones muy cerca del norte de Santander porque por situaciones geográficas aledañas se da la situación y el tema del servicio médico es un viacrucis diario que los pacientes tienen que sufrir para llegar a una consulta, para llegar a un servicio médico especializado, para un examen clínico médico de cualquier índole. Entonces es una preocupación inmensa que yo veo, considero y me doy cuenta que se está dando en todo el país y la intención, sin descuidar los temas de interés departamental, el tema de la salud es muy importante, es al que yo me quiero abocar para trabajar de la mano del gobernador y de los demás diputados, de mis compañeros, que somos un grupo muy especial de trabajo y nos vamos a abocar en el tema de la salud, en la comisión de la salud para por todos los medios mejorar este sistema, la situación. ¿Y cuáles son las propuestas que tienen? Las propuestas, la primera propuesta es la infraestructura y el servicio, y eso es un tema muy general, pero la infraestructura y el servicio, la disponibilidad son los temas más importantes. Disponibilidad, servicio e infraestructura, en eso vamos a trabajar. Que es lo que carece, que es de lo que carece, todas las EPS, todos los servicios de salud, así sean los centros de salud más pequeños hasta los más grandes en el departamento, son incompletos. ¿Cómo garantizar que eso efectivamente resulte? Porque si no han podido los gobernadores... Garantizar, primero vamos de la mano del gobernador, el gobernador tiene, nuestro gobernador tiene toda la voluntad, toda la voluntad, toda la disposición y las energías para trabajar en este tema. Y créanme que yo estoy lleno de optimismo en este tema. De la mano del gobernador vamos a lograr muchísimas cosas. Doctor Cueñar, en otros hechos, ¿qué opina usted cuando otro candidato, bueno, exmilitante del Centro Democrático, se vio inmiscuido en una acción de intolerancia, golpeando a un adulto mayor y que ya serían dos en este caso, con la investigación que se le adelanta a usted, en torno a situaciones similares, en contextos diferentes? A ver, mire, este, asistir aquí hoy fue de carácter informativo, administrativo, no es que no quiera yo tocar ese tema, ese tema es muy importante para la opinión pública, es un tema álgido y de ninguna manera, de ninguna manera, estoy de acuerdo, al contrario, rechazo en su totalidad, la violencia contra cualquier ser humano, llámese hombre, mujer y anciano o niño, o hasta los animales también. Entonces yo estoy en total desacuerdo, y si ustedes vieron, el Centro Democrático sacó un comunicado destituyendo a esta persona, al protagonista de estos hechos, destituyéndolo, sacándolo del partido. Y con respecto a lo que a mí aconteció, eso está sobre un escritorio jurídico, y yo me acojo a lo que diga la ley, respetuosamente, a la opinión pública, yo tengo, como ya lo decía previamente, 22 años teniendo un desenvolvimiento pulcro, diáfano ante la sociedad. Yo he sido abierto, en mi consultorio, en mi vida social, que se ha desenvuelto principalmente, en el tema de salud. Es coyuntural, y yo creo que, esta parte, la parte que a mí compete, no trascenderá, porque está en manos, de la justicia. Y me voy a tener a lo que diga la justicia. Diputado, pasando a otro tema, en relación con el plan de desarrollo, un rey militante del Centro Democrático, ¿cómo ve la apuesta que se hace por la paz, en el caso de Norte de Santander? Su jefe político directo, el doctor Álvaro Uribe, está de alguna manera en contra, de las acciones que se pueden llevar a cabo, y aquí, la apuesta indiscutible es la paz. La apuesta indiscutible es la paz, para todos los colombianos. Yo estoy seguro que, todos, absolutamente todos los colombianos, queremos la paz, queremos vivir en paz. Nuestro partido, ha tomado una posición, de oposición, del cual yo respeto, me apego a los estatutos, pero también soy objetivo. ¿De acuerdo? Gracias.